En el Congreso Nacional de Seguridad Vial que se celebra en Logroño se ha puesto sobre la mesa la modificación del Reglamento General de Circulación que contiene cambios en los límites de velocidad en todas las carreteras y en las ciudades. Otro asunto de gran calado, las medidas técnicas que ayudan a reducir la mortalidad en carretera como las barreras de seguridad. En la segunda jornada del Congreso se ha analizado el futuro Reglamento General de Circulación que modificará los límites de velocidad al alza y a la baja. Se plantea la posibilidad de aumentar de 120 a 130 el límite máximo de velocidad en autovías y autopistas en algunos tramos, en ciertos tramos donde se compruebe que no se generan problemas adicionales de seguridad vial y también plantea la reducción de la velocidad en vías convencionales, de manera que las que están ahora mismo a 100 kilómetros por hora pasan a 90, algunas de 90 pasan a 70. Otro de los objetivos es hacer la ciudad más amable para el ciclista, potenciar el tráfico de bicicletas. También se modificará la velocidad en el casco urbano con aumento de zonas 30. Se ha hablado hoy de la alta siniestralidad que aún se produce por salida de vía. Todos los años al ver las cifras de accidentalidad y la distribución de los tipos de accidente vemos que aproximadamente el 40% todos los años son por salida de calzada, es el tipo de accidente más frecuente. Entonces para reducir las consecuencias de estos accidentes, para hacer que sea menos grave, lo que tenemos que procurar es que los vehículos no alcancen los elementos peligrosos, los obstáculos que hay fuera de la carretera. Entonces para esto es para lo que se colocan las barreras de seguridad. De cada 10 muertes en carretera, 4 corresponden a este tipo de accidentes. Nos acompaña el director general de la Asociación de la Carretera, Jacobo Díaz. Buenas tardes. Buenas tardes. En el Congreso estáis hablando sobre revisar esos límites de velocidad. Bueno, hay un reglamento encima de la mesa que pone la Dirección General de Tráfico. Hay cosas que parecen razonables. Hay otras, subir a 130 en determinados tramos donde hay una accidentalidad. Hay otras más discutibles. Limitar la circulación a 30 km por hora en todas las calles de un único sentido en las ciudades supone poner un 40% de reducción al 90% de las calles de los entornos urbanos. Nos parece exagerado. Reducir es siempre bueno, lo que pasa es que eso nos puede llevar al absurdo. La circulación a 10 km por hora no produce muertos, pero no mueve un país. ¿Y respecto a ese aumento a 130, qué opinan desde la asociación? Bueno, en su momento se planteó la posibilidad de que fuesen 140. Yo creo que es un guiño a una reclamación. Las infraestructuras de alta capacidad de nuestro país están muy bien diseñadas y por tanto aceptarían en determinados tramos subir esa velocidad. Hay bastantes restricciones a que se pueda aplicar de manera generalizada, pero nos parece un paso interesante. Claro, porque además las estadísticas están ahí, que se reducen las víctimas mortales cuando se baja la velocidad. Sí, sí, claro. Lo que ocurre es que hay tramos donde hay unos registros muy buenos de accidentalidad y en esos son los que se va a permitir un incremento de la velocidad. Y sin embargo, en aquellos donde esos registros no sean buenos, pues se mantendrán la velocidad de 120, que es la normal. ¿Y qué está pasando, Jacobo Díaz, con que se ha bajado el presupuesto para mejorar las carreteras? Bueno, desde hace unos años venimos asistiendo a un descenso sistemático en los presupuestos dedicados a conservación de carreteras. Para que lo veamos en números, si te parece, todos los documentos internacionales dicen que hay que dedicar a conservar una infraestructura como una carretera, el 2% del valor patrimonial que viene a ser lo que vale construir esa infraestructura. El valor patrimonial del Ministerio de Fomento, de su red de carreteras, vale 85.000 millones, tendría que estar dedicando 1.600 millones a conservación. Con las comunidades autónomas, 90.000 millones, tendría que estar invirtiendo 1.800. Bueno, esos son 3.500 millones de euros que, razonablemente, habría que estar invirtiendo en conservación anualmente. La realidad actual es que el Ministerio de Fomento está en el entorno de los 900, las comunidades autónomas en el entorno de los 600. La suma es 1.500. De 1.500 a 2.500 hay 2.000 millones de déficit acumulado anual. Eso es demasiado. Es decir, se puede discutir si tiene que ser el 2% o el 1,8, pero no puede ser el 1% y no puede ser el medio por ciento. Y para proteger a ciclistas y motoristas, ¿qué se está haciendo? Digamos que hay iniciativas muy interesantes. Desde el punto de vista del motociclista, la red del país ha evolucionado de manera muy seria. Ha trabajado en sistemas de protección específicos para motociclistas. Ya somos el primer país europeo que lo ha puesto en servicio y buena parte de nuestra red de carreteras tiene ese tipo de sistemas. La otra discusión es más compleja. ¿Qué hacemos incentivando el movimiento ciclista en ciudad? Pero sobre todo, ¿cómo protegemos esa movilidad? Porque tiende a ser incompatible tanto con el peatón como con el vehículo ligero. Y eso tiene mal encaje y, por tanto, esa es parte de las razones por las que la Dirección General de Tráfico pide reducir la velocidad del vehículo ligero. Gracias, director general de la Asociación Española de Carreteras, Jacobo Díaz, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes.